Meditación para hoy, 18 de abril. Ella ató el cordón de grana a la ventana. Josué 2.21 La vida de Raab dependió de la promesa de los espías, a quienes consideraba como los representantes del Dios de Israel. Su fe era simple y firme, pero también era muy obediente. Atar el cordón de grana a la ventana era un acto muy trivial en sí mismo, pero Raab no se atrevió a correr el riesgo de omitirlo. Ven alma mía, ¿no hay aquí una lección para ti? ¿Has estado atenta a toda la voluntad de tu Señor, aunque algunos de sus mandamientos no parecían ser esenciales? ¿Has observado conforme a lo que Él ha mandado, las dos ordenanzas del bautismo de los creyentes y la cena del Señor? Si estas cosas son descuidadas, es prueba de la desobediencia, como de la falta de amor en tu corazón. A partir de ahora, busca ser irreprensible en todo, incluso en lo relacionado a un cordón atado a la ventana, si esto es lo que Dios ha mandado. Este acto de Raab presenta una lección aún más solemne. He confiado implícitamente en la preciosa sangre de Jesús. ¿He atado con un nudo gordiano imposible de desatar el cordón de grana a mi ventana, de modo que mi esperanza nunca pueda ser removida? ¿O puedo mirar hacia el mar muerto de mis pecados, o hacia la Jerusalén de mis esperanzas, sin ver la sangre y todas las cosas conectadas con su poder? ¿El transeúnte puede ver un cordón de tan visible color si cuelga de la ventana? ¿Será bueno para mí si mi vida hace visible a todos los que miran la eficacia de la expiación? ¿Hay algo de qué avergonzarme? Que mírense así lo desean tanto los hombres como los demonios. La sangre de Cristo es mi gloria y mi canto. Oh alma mía, hay uno que verá aquel cordón de grana, aun cuando tú, por la debilidad de tu fe, no puedas verlo por ti mismo. Jehová, el Vengador, lo verá y te perdonará. Los muros de Jericó cayeron. La casa de Rahab estaba sobre el muro y, sin embargo, quedó inmóvil. Del mismo modo, mi naturaleza está construida en el muro de la humanidad y, sin embargo, cuando la destrucción hiera la raza humana, yo quedaré seguro. Alma mía, ata el cordón de grana a la ventana una vez más y descansa en paz.